Con 41 minutos, vámonos a Ponce Enríquez, adivinen, ahí en la montaña, tenían guardado un arsenal, fusiles, escopetas, rifles, metralletas y también miles de tacos de dinamita, ¿saben a dónde los iban a llevar? Ya les cuento, 7 y 42. Dentro de esta mina, cuyo nombre es Un Solo Toque, sacaron todo el armamento militar que observan, 7 escopetas, 3 fusiles, 2 subametralladoras, 2 pistolas, chalecos, antibalas y uniformes de la policía, fueron decomisados en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la SUAY y las autoridades se dieron a conocer hacia dónde iban a trasladar todo este armamento. Iban a ser ingresadas al interior de los diferentes centros peritenciarios. ¿Cuándo? Cuando, el momento que ellos buscaban la oportunidad, es por eso que la policía se adelanta y hace sus operativos para evitar que se ha ingresado. ¿Hay detenidos? No hay detenidos, fue el ingreso a la madrugada, es un territorio selvático. En ese terreno también encontraron 50 cápsulas detonantes que se usan en la minería y más de 6.500 tacos de dinamita. La policía también se refirió a los daños que pudieron haber provocado si explotaban. Dependiendo del lugar en el que explote, un daño colateral y daño inmediato de aproximadamente 150 metros, solo con 80 tacos. Estamos hablando de 6.500 tacos. La cantidad en realidad sería desastrosa. ¿Varios kilómetros a la redonda? Podría ser. Todo este material de alto riesgo será destruido en los próximos días porque no puede ser almacenado. Según la policía, todo el armamento de uso militar está valorado en 100.000 dólares y se dio a conocer que ingresaron a nuestro país por la frontera con Perú. Emilio Zamora, TC Televisión.